Yeah, 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 premia de mar otra vez Yeah Desme, Johanna Desme, Johanna Desme, Johanna Me meto el non con el corazón en off, mi vida es la cuerda floja que me pide stop Tan solo mi familia sé que no me falla, la vida es una guerra y aunque eran batallas Todo por delante, nada que perder, lucho por ganar, desmantarme otra vez Tras tantos años la cicatriz es más fuerte, ahora mis ojos dicen que no quieren verte Cómo se cambia de un día para otro, me pregunto Termina con un adiós y eran siempre juntos La soledad me acompaña y la tristeza me sigue Que la sigue y la consigue Ya que estoy ayer por ti, hoy por mí, mañana por nosotros El orgullo me mata y saca mi mal rostro Tapo mis rencores y salgo de dentro Que si me lo guardo, me daño con el tiempo Me toman por tonto, tanto que me harta Me ha fallado tantas veces que ya no me hace falta Intento olvidarla, no recordarla Esas charlas que me hacían amarla Mi mente vacía, que cada día se conformaba con verla Intento olvidarla, no recordarla Esas charlas que me hacían amarla Mi mente vacía, que cada día se conformaba con verla Mi corazón es un preso con mi merda de testigo Amando a esa chica que te ve como amigo Todo es diferente, nada es como antes Y instantes que recuerdo, recuerdo que se expanden Me queda todo como una experiencia Para saber ganar también hay que perder Cómo cambia todo la gente con el tiempo Lo que ayer eran promesas, esos chistes y cuentos Ajá, me pierdo las mentiras, me encuentro la verdad El destino no está escrito, todo es casualidad Busco mi media naranja y al parecer me lo encuentro Me tropiezo con limones y con eso voy viviendo Y con eso voy viviendo Intento olvidarla, no recordarla Esas charlas que me hacían amarla Mi mente vacía, que cada día se conformaba con verla Intento olvidarla, no recordarla Esas charlas que me hacían amarla Mi mente vacía, que cada día se conformaba con verla ¡Gracias!